Hola, que tal amigos y amigos, a esta hora nos encontramos en las indivisiones del río Márquez donde vamos a cruzar el río Márquez nos acompaña a esta hora en la cooperativa Putumayo número 64 a primeras horas nos habían comentado de la presencia de lluvia muy temaz como ven ustedes, no existe presencia de lluvia absolutamente nos aprestamos a cruzar el socavón, parte del río Márquez luego de dos años aproximadamente, la cooperativa Putumayo se apresta a cruzar este paso emergente de lo emergente donde las autoridades están dialogando incansablemente para que este tipo de pruebas se lo hagan ya que aproximadamente a las 14 horas el Ministerio de Transporte y Obras Públicas autorizó que esta vía pues daba las garantías para la circulación de todo tipo de vehículos eso acotamos ya que en el reporte anterior se encuentra en la página de noticias Gonzalo Pizarro al día haciendo avance de esto, hasta ahora estamos próximos a cruzar el río Márquez con la presencia de autoridades, igualmente el señor alcalde Darwin Aces quien ha venido de cerca haciendo la labor y gestionando allá en Cascales con la parte policial, con los servidores públicos quienes habían argumentado que no tenían ningún documento que habilitaran para que pueda circular el bus sin tal virtud, se ha hecho un canje, razón por la cual, hoy por hoy, el bus número 64 de la cooperativa Putumayo está próximo a cruzar el río Márquez vemos también que nos acompaña el señor alcalde Darwin Aces está yendo muy rápido Gonzalo Pizarro con el río Márquez con el río Márquez vemos presencia de pobladores de distintas partes de las provincias judíos como también de Napo a la expectativa y a que nos atrejamos a cruzar el río Márquez nos fuimos en breves palabras comentar que hasta ahora solo pueden funcionar sin caso el río Márquez sin caso el río está crecido pero se va a perpetuar dale 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 no no Llegó cruzar el grupo mayor número 64 en el río Márquez. Vemos netamente un ancho de la vía espectacular, aproxima más o menos unos 15 metros, donde ampliamente garantiza que esta pendiente pronunciada ya ha sido bajada. Llegó cruzar el grupo mayor número 64 en el río Márquez. Llegó cruzar el grupo mayor número 64 en el río Márquez. Llegó cruzar el río Piedra Fina. El grupo mayor número 64 ha pasado la prueba de rigor en el río Márquez. Los había comentado que muchos era imposible que había riesgo, pero fíjese, más vale la voluntad que la acción. Llegó cruzar el río Márquez, rompiendo esquemas, a esta hora haciendo pruebas y garantías para poder circular la mayor parte de buses. Con eso, se estarían atendiendo todo el día, todo el día de viaje, hacia la ciudad capital. De este sector, tranquilamente, como es San Luis, podrían demorarse aquí cuatro horas aproximadamente. Estamos usando el área donde se encuentra almacenado material de los desechos por parte del derrame del 2020. Hemos cogido una parte donde realmente es una partecita asfaltada, para proceder a coger las cuestas, para subir hacia Piedra Fina. Piedra Fina, amigos y amigos, gracias a toda la audiencia que nos está sintonizando a esta hora de la tarde. Un clima muy hermoso, donde tranquilamente podrían venir a hacer turismo. Hoy, rompiendo esquemas, haciendo historia, la corporación, la corporación, la corporación, la corporación. Señoras y señores. Piedra Fina. Estamos avanzando alrededor de diez minutos en esta caravana. La corporación y la corporación, gracias a la gestión de las autoridades de la provincia, se encuentran haciendo su prueba de vigor, ¿sí? Nuestra forma garantizando el tránsito vehicular a todo tipo de vehículos, valga la redundancia. Estamos en San Luis, donde hace unos meses atrás, pues, unos transportistas o taxistas que hacían un servicio de barreras, pues, con mala suerte fueron arrasados, ¿no? La parte de la mayoría de los que se estaban trabajando. Con toda la vida de un educatoriano aquí, un amigo de Tupac, pues, eh... ha dado a que las autoridades nos ponen más fuertes a la zona. En breves minutos, se va a ir hacia el río Piedragina, señoras y señores. Y esta zona está a tan pocos minutos, donde hoy nos acompaña una caravana grande de vehículos, amigos, pobladores, tanto de El Reventador, la parroquia de Gonzalo Pizarro, Lumbachi, Cascales. Nos habían manifestado que esta parte era el puesto de resistencia, pero vemos que los pobladores han reaccionado, ya que el paso netamente no solo beneficia al poblador del Reventador, el paso beneficia a todos los pobladores, sea o no del Reventador, ya que es una arteria vial muy importante, donde hoy por hoy se cristaliza netamente. Ya hemos visitado el río Piedra Fina, señoras y señores. Un poquito que me ensucien las botas, pero bueno, hemos logrado cruzar y así. La buena lavada que se quedó el bus número 64. Me toca conocer la ruta realmente. Un poquito de susto, pero ahí va, ahí va. Realmente cruzando toda la parte que realmente, pues en un principio hace dos años decían que es una zona de riesgo. Hoy se le está dando a conocer que cuando existe voluntad se puede, señoras y señores. Esto lo habían hecho también los antiguos administradores, así demostrar que en un lugar sobran, sobran las acciones. Queremos agradecer a esta hora a las autoridades, pues, encarceladas por el señor Darmin Aces, al señor alcalde de Pascales, a los señores y señores que también han estado de cerca haciendo su labor de fiscalización. Ellos también poco a poco se han sumado. Ya que el interés, no solo de Gonzalo Pizarro antes, el interés primo para todos los pobladores, pero de una u otra forma necesitamos solicitar la Amazonía ecuatoriana. Gracias a toda la audiencia que se informa a través de la Universidad Digital de Gonzalo Pizarro de Pineda, en directo desde el Socavón de San Luis, avanzando hacia la parroquia San Luis Gonzalo Díaz de Pineda. Mostramos parte de la panorámica de Moquillo. Es la erosión, o lo que fue, la erosión regresiva del río Socavón. Gracias. 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 Estamos próximos a llegar a San Luis. Amigos y amigas, gracias por sintonizar y mantenerse informado a través de la Universidad Digital de Gonzalo Pizarro de Pineda. Hoy, haciendo historia, la cooperativa culto mayor física número 64, siendo la prueba del juego donde tranquilamente ha logrado cruzar con ustedes los también. Luego de dos años, ausentes por esta vía, se hace realidad. Hemos llegado a San Luis. Nos fuimos a Quito, señoras y señores. Con destino a Quito. Misión cumplida. Pasaron la prueba del fuego. Realmente, como manifestamos, había pasado la prueba de fuego, donde se lo ve a los ciudadanos tanto del Reventador, de Gonzalo Pizarro, las autoridades como... ...Milmel Corrales, Bayron Herrera, al señor alcalde Darwin Aces, también hace presencia. Vamos a dialogar brevemente con el amigo artífice, Bayron Herrera. ¿Cómo lo vio la prueba de fuego? Así en cortito. Sí, bueno, con alegría haber podido lograr el objetivo. Esa era la idea, ¿no? Que nuestra gente sienta el respaldo de las autoridades. Con la bendición de Dios hemos logrado el objetivo. Aquí estamos, aquí estamos. Como decían esas autoridades pesimistas, que era muy riesgoso, pero hoy vemos que la convertida a Putumayo rompió todos los esquemas. Sí, yo creo que más que la misma cooperativa, creo que fue la unidad de la gente, el hacer un trabajo en conjunto y hoy nos tiene acá. Hoy nos tiene con la alegría. El día de hoy hemos tenido buenas noticias y allá vamos. Muy gentil, muy amable. De estas las expresiones de nuestro amigo Bayron Herrera, presidente del GAT parroquial El Reventador. Oiga, ¿y cómo salió al haber cruzado el preso? Una tremenda emoción, una tremenda emoción, ya que tenemos el paso más de 18 meses aquí. Estamos, todos los pasajeros, felices por estar previamente aquí. De esta forma, el criterio de los pobladores de la que viajó en la unidad número 64. También mencionar ese apoyo, ese trabajo articulado con las autoridades.